No viene cadena, que juega el surgimiento ¡Vamos, vamos, vamos! Empezó ahí ¡Vamos, vamos! ¡Ah, de atrás, de atrás, de atrás, de atrás, de atrás! ¡Hijo de puta! Trae un desintegiado ¿Sigue bien? Sí, aquí está Se tiró el puto, eh ¡Ah, vale! ¡Vamos! 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 Ah, no, era el tío Llegó otro equipo, güey, y un puto en la puta que se enojo, güey Los refuerzos están en camino A mí, a mí A chingar quién se revivió entonces Aquí tenemos el... A mí, a mí Ah, me mató a cabo, puta ¿Tienes azul? Uy, 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 ya me iba, ya me iba Ahí, ahí, ahí Ahí abajo, ahí abajo Ahí abajo, ahí abajo, ahí abajo Ahí, ahí abajo, ahí abajo Qué pe... Se mató solo el pendejo, creo ¿Se alcanza o no? Hay uno ahí, hay uno, hay uno, marca uno, el radar aquí Aquí de frente Aquí abajo, abajo, abajo Sí, creo que está tirado Está abajo, está abajo, sí, sí, está abajo No Pobre cabrón Ah, el otro, el otro está en tienda, el otro está en tienda Aquí Se está moviendo Ay, 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 ay Mira, arroja, mira, arroja Mira, arroja Arroja Ahí arriba Ya está arriba Ya me lo chingue, ya me lo chingue ¿Qué está vatico? Está roto, está roto, está roto, ya equipo, se dio equipo Ah no, marcó atrás, gente, marcó atrás Vienen, vienen, vienen Se reporta Ahí va, acá, voy, ahí va Se metió Ya podemos comprar armas, ¿eh? Acá, acá abajo, güentro Ahí, ahí Verga, me dió en depresión Les dejo, no lo entiendo No te dejes, no te dejes, tengo marcado Viene una Viene una Chingoso, madre Cájela, cómprala, cómprala, cómprala Creo que va a quedar arriba, ¿eh? Ya, 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 ya la traigo, ya la traigo, ya la traigo, yo traigo Ok, aquí vale, hay más Sí, voy, ahí, ahí, ya, 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 ya Voy a estar, que ahí no es el que está por ahí, m***a ¿están arriba, güey? es que disminuye el daño que te dan y te aumenta la velocidad oye hijo de su p*** madre están aquí arriba los que te están cazando ¿aquí están arriba de mí? aquí, aquí ¿qué estás arriba? ¿qué pedo si aquí puesta hasta acá? agarra, 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 agarra ¿ya traes máscara? para afuera hay tirolesa, para afuera hay tirolesa, crack me estoy subiendo, me estoy subiendo a los otros creadores enemigos están abajo, güey ya está saliendo su madre ya está saliendo una para abajo estamos tres desde aquí veo la puerta, desde aquí veo la puerta se subió así tenemos la altura, güey si están abajo ahí, 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 ahí por la... ahí, ya lo vieron, ya lo vieron, ya lo vieron tiene que salir de ahí, ya tiene que salir de ahí el primero hijo de puta, lo dejé roto si, compa está abajo aquí viene abajo paso por aquí abajo ¿le bajamos? ¿le bajamos? ahí, estoy aquí abajo ¿ya está hacia abajo? ah, sí, ya está hacia abajo ¿cuántame el puto, güey? ¿cómo lo golpe? jaja, 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 güey jaja, 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 jaja Gracias.